¡Añe! ¡Qué aburrimiento! ¡Pero déjame ir pagando a mi amiguito Marquilio! ¡Ahora, mi gran tía! ¡De tener una macota! ¡Tú a ver, voy a amarrar estas piernas! ¡Para hacerle una macota! ¡Y darle muchas vueltas por todos los lugares! ¡Yo soy un inteligente! ¡Ya, ya quiero amarradita, amarradita! ¡Come, come pierrita, pierrota! ¡Yo la estoy alimentando para que sea una pierrota más gigante! ¡Suavera! ¡Ojalá que Marquilio esté aquí porque él no está aquí nunca! ¡Marquilio! ¡Espérate! ¿Quién es que me está llamando? ¡Déjame a ose, Iván! ¡Apérame ahí, pierrota! ¡Oíste! ¡Ah, pero mira quién es! ¡Dime, amiguito! ¡Amiguito, yo vine a jugar contigo, pelota! ¡Y yo, amiguito! ¡Y es de vida! ¡Claro, amiguito! ¡Es de verdad! ¡Mirá mi guante, ok! ¡Ay, yo sabía que era de verdad! ¡Apérame! ¡Déjame buscar mi guante! ¡Oíste! ¡Voy a jugar pelota con mi amiguito! ¡Y voy a usar mi guante! ¡Mira aquí, amiguito, mi guante! ¡Amiguito, por eso no voy a jugar pelota! ¡Vamos a jugar con el mío, los dos! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amiguito! ¡Párate, amiguito! ¡Yo dejé de base en mi casa! ¡Ah, no te escapuques, amiguito! ¡Allí yo tengo un palo! ¡Vámonos, ven! ¡Aquí está mi palo! ¡Yo lo dejé creciendo! ¡Pero lo voy a usar como un base! ¡Hola, amiguito! ¡Para, amiguito! ¿Para dónde vamos? ¡Ah, amiguito! ¡Para un lugar que yo no sé jugar! ¡Amiguito, pero mejor jugar en tu casa! ¡Ah, está bien! ¡Yo sí estoy muy loco! ¡Para, ¿cómo loco? ¡Sí! ¡Amiguito, como yo soy inteligente! ¡Yo piché y tú batia! ¡Toma, vete! ¡Amiguito, prepárate! ¡Que voy a pichar de una vez! ¡Aquí está aquí, no para allá! ¡Ah, era practicante! ¡A ver si tú sabías! ¡Ahí voy! ¡No se dejamos pichar de amiguito! ¡Tú no sabes! ¡Está bien, amiguito! ¡Yo sé por más que tú! ¡Toma verás! ¡Toma verás cómo va a batir la coluna! ¡Píjale una vez! ¡Pero tira para acá, vete! ¡Pero tira para acá, vete loco! ¡Que la vamos a hacer leísimos! ¡Vamos a hacerle un trato para que tú vayas que yo no te tenga miedo! ¡Si tú me pasas otro tripod por ahí mismo! ¡Yo peidí! ¡Y soy un mapa y verdad! ¡Está bien! ¡Si yo peido, tú me dices que yo soy loco! ¡Está bien, pichetea! ¡Ven! ¡Prepárate para este enlazamiento! ¡Gané! ¡Yale! ¡Toma ese trato tramposo! ¡Porque yo no te dije así que la tire! ¡Léelo, leelo! ¡Gané! ¡Y no voy a jugar contigo tramposo! ¡Adiós! ¡Ese es bruto! ¡Gané yo! ¡Porque no me dejé de ganar! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay, querido! ¡Vamos a jugar y tira pelota para ti! ¡Rífala, veis quién se cae! ¡Ay, está bien, amiguito! ¡Yo la rifo! ¡Cúcara, macara! ¡Tú te rifo! ¡Y yo no pifo! ¿Quién se cae? ¡Ya, chema, querido! ¡Tú no la sabes rifar! ¡La voy a rifar yo! ¡La veis si tú sabías! ¡Rífala tú, mejor! ¡Está bien, poloques! ¡Ya la voy a rifar yo, entonces! ¿Cuántas patas tira un gato? ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Toma ahí, tira y la! ¡Gané, siempre te toca a ti, está bien! ¡Está bien, amiguito! ¡Te la voy a tirar yo, durísima! ¡Está bien, amiguito! ¡Láigala, cojones! ¡Gané, amiguito! ¡Tú si eres miedoso! ¿Por qué tú te la tiras para acá para que yo la pare? ¡No, amiguito! ¡Yo te la tiré bien puesta tú que no la paraste! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Si tú eres un hombre, para 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 que tú veas! ¡Para que tú la esquivas! ¡Tú eres loca! ¡Tú estás como loca! ¡Para mejor! ¡Ya es lo más duro que tú te iras! ¡Agárrate ahí! ¡Si la paras, eres un hombre! ¡Gané, amiguito! ¡Y si tú me das con esa pelota! ¡Si tú eres un hombre, no me vuelvas a tirar así, oíste! ¡Que yo tengo miedo! ¡A tú, güey, que trompen, bejo! ¡Me tiene miedo! ¡Qué un día le se me salieron tres pelitos! ¡Perdónate, rápido, pendejo, que te jugo a mamá! ¡Ya voy, buen loco! ¡Yo no viste que tú la higas en la pelota más lejos que soy! ¡Si tú eres un hombre, para esto, contigo y tu abuela! ¡Ajá, se mamó! ¡Pero yo estoy para acá, no para allá! ¡Que supiera que yo no sé ni la higas en la pelota! ¡Amiguito, con qué fuerza te la tiro! ¡No! ¡No todas fuerzas de mundo! ¡Ah, pues está bien, amiguito! ¡Prepárate! ¡Máquina para adelante, máquina para atrás! ¡Creo que se me salió! ¡Buey, buey! ¡Buey, loco! ¡La pared! ¡Amiguito, tú quieres saber por qué tú la paraste! ¡Por qué yo la paré! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tiene saber para que tú la puedas apagar? ¡Eso ni tú te lo crees! ¡Pues habladores, guas y ego, para que tú no la pared! ¡E ideal es la mario la pelota! ¡Apárala! ¡La pared! ¡La pared! ¡Pero espérate! ¡Yo sabía que me iba a funcionar! ¡E ideal! ¡Que no vas a un limón insoportable! ¡A verá! ¡A verá lo que le voy a hacer! ¡Amiguita estilla! ¡Ay, mamá, qué idiota! ¡Prepárate y apara esta! ¡Pero no te descuides, oíste! ¡Yo también, tírala! ¡Amiguita estilla! ¡Pero esa no es tu mamá que está ahí! ¡Y a dónde está mi mamá! ¡Ay, diales! ¡Yo creo que se nos separamos! ¡E ideal! ¡Por mal que no me saco un diente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno sos! ¡Ah, no, mirá que ya me faltaba! ¡Abunda la caca! ¡Amiguito! ¡Dale! ¡Claro, amiguito! ¡Pichetea! ¡Pero está bien, amiguito! ¡Prepárate! ¡E ideal, amiguito! ¡Tú estás viendo cómo se zumba para allá! ¡E ideal! ¡Sí, amiguito! ¡La botaste le hicimos! ¡Sí, amiguito! ¡Pero no fue mi cuyo! ¡Claro que fue tu cuyo! ¡Pero es que tú le hiciste durísimo para allá! ¡Fue cuyo para tuya! ¡Que picheteaste la pelota así para donde me... ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Vamos a buscarla! ¡Pero está bien, amiguito! ¡Vamos! ¡Maiquilio! ¡Pero espérate! ¡La pelota tú la zumbaste fue para allá! ¡No fue para allá! ¡E ideal, amiguito! ¡Yo estoy como al lado! ¡Yo me voy a llevar el bote para que no se pierda tampoco! ¡Amiguito! ¡Yo tengo ni idea! ¡Maiquilio! ¿Cuál es la idea? ¡Vamos a llamar la pelota para que no escuche! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Aparece! ¡Oye! ¿Cómo una pelota te va a escuchar? ¡Vámonos a buscar la pelota! Yo no sé tú Pero yo la voy a seguir llamando ¡Pelota! ¡Pelota bonita! ¡Ven que te tengo un regalo! ¡Pelota! ¡Oye, mamíquilio! ¡Mejor cállate! ¡Si no vas tú solo a buscar la pelota! ¡Está bien! ¡Mejor me callo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Y ahora, amiguito! ¿Y dónde fue que se fue a Polonia? ¡Yo no sé! ¡Yo creo que fue para allá! ¡Yo creo que fue para allá! ¿Qué hacemos? ¡Pues vamos a buscarla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amiguito! ¡Dime, amiguito! ¡Es para acá que le metes la pelota! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Vámonos! ¿Dónde será que está la pelota? ¡Ay! ¡Pero mira la pelota aquí! ¡Maiquilio! ¡Encontré! ¡Y ahora, amiguito! ¡Pues vámonos! ¡No va a llegar primero! ¡Ay, amiguito! ¿Qué es lo que dice ahí? ¡Fue venido en traje! ¡Ay, amiguito! ¿Y cómo va a pasar en ahí para allá? ¡Yo no sé, amiguito! ¿Por qué dice que no se puede entrar? ¡Pero espérate, amiguito! ¡Yo tengo una buena idea! ¡Pues, amiguito, la idea! ¡Tú sabes, amiguito! Que para entrar en algún lugar uno entra camineteando para adelante, ¿verdad? ¡Sí! Entonces, vamos a salir camineteando para atrás y si una gente nos ve van a pensar que estamos saliendo y no entrando. ¡Pues está bien, mambo! ¡Yo soy muy inteligente! ¡Yo soy muy inteligente del mundo entero! ¡Ya! ¡Miguito, ya podemos irse a irnos! ¡No, amiguito! ¡Sigue caminando! ¡Porque no nos descubran! ¡Abunda la caca! ¡Tenemos la caca! ¡Sigue comandad! ¡Letra caca! ¡Rontuz la caca! ¡Sigue comandad! ¡Tenemos la caca! ¡Mindan!